Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Sri Lanka en el mapamundi. Se ubica en Asia. Mapa de Sri Lanka en Asia. Países más próximos. La India. Sri Lanka se llama así desde 1972. Anteriormente este país se llamaba Ceilán. La capital de Sri Lanka es Sri Hawa Yardenapura, Cote. La ciudad más poblada es Colombo. Esta es la bandera de Sri Lanka. La moneda de Sri Lanka es la rupia. Habitantes de Sri Lanka, casi 22 millones. Superficie de Sri Lanka, 65.610 kilómetros cuadrados. El 69% de la población es budista. pluggedil y losumed Calling. La presencia de Sri Lanka.